El desarme de agentes municipales y control estatal en el Valle de Mexicali tendrá una duración de 5 a 7 días. Esto lo da a conocer en rueda de prensa el general Leopoldo Tizoc, quien señaló que los procesos de evaluación y confianza a través del C3 para más de 150 elementos de la Policía Municipal de Mexicali tendrán una duración de 5 a 7 días, en los cuales habrá una coordinación, pero sí un control por parte de autoridades estatales y federales en el Valle de Mexicali en materia de prevención del delito. No están detenidos los agentes de la Policía Municipal de la zona Valle, pero sí están siendo citados a presentarse a exámenes de control y confianza, mientras que el armamento y las unidades permanecen en la armería de la delegación del Valle de Mexicali-Guadalupe-Victoria. Vamos con la información. Ese mapa lo tiene claramente la federación, obviamente son situaciones que se van presentando y se da seguimiento, y como motivo de ese trabajo se lleva a cabo el relevo de toda la Policía Municipal destacada en el sur del Valle de Mexicali. Este relevo se hace con 70 elementos de la Fuerza Estatal, 48 de Serena y 20 de Guardia Nacional, que se encargarán de la seguridad y la responsabilidad que tenía la Dirección de la República Municipal, específicamente los próximos 3 o 4 días, para llevar a evaluación de confianza a todos los elementos de la República Municipal que trabajan en ese área. En ese lapso de días, 3 o 4 días, posiblemente hasta 5, asumimos el mando y el control total de la área geográfica, hasta que este personal termine de ser evaluado, y ya el Ayuntamiento, la elección por el Congreso de la República, determinará si regresa ese personal ahí, o designa otro personal nuevo para una rotación normal y natural que hacen las corporaciones. El Secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California reconoce que estas medidas, a la par de lo que se está haciendo en San Luis Río Colorado, y los antecedentes de hechos delictivos que se han iniciado desde hace más de un mes en el Valle de Mexicali, fue este operativo y esta decisión del desarme de agentes municipales por los hechos delictivos de la última semana en la colonia Carranza, donde fue detenida una persona con un fuerte arsenal. Informo para PCN Noticias, Javier Barba.